También le informo que la Corte Suprema vuelve a respaldar por tercera vez, por siete votos a favor y dos en contra, la ley del cuidado de salud asequible, conocida como Obamacare, rechazando una afirmación de un grupo de estados conservadores de que un cambio reciente a esa ley la hacía inconstitucional. Los republicanos se han opuesto durante mucho tiempo al Obamacare, una herramienta de la que dependen más de 20 millones de personas en el país para acceder a un seguro médico, más aún en tiempos de pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!